hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal yo soy el señor youtube muy buenas noches a todos qué tal cómo están bueno pues en esta ocasión te traigo aquí un vídeo pues muy interesante aquí en este caso vamos a trabajar con google aquí con él con el navegador de google aquí con google bueno pues te voy a enseñar a añadir este icono que estás viendo aquí que tiene una moneta que se llama a blog es un es una extensión ok es una extensión para google chrome que te bloquea prácticamente la publicidad en youtube si entonces te voy a todo lo voy a mostrar a continuación bien que vamos a hacer vamos a irnos aquí al buscador y vamos a escribir de esta manera chrome vamos a escribir esto chrome web store ok lo vamos a escribir nuestro navegador le vamos a un clic ahí en chrome web store y vamos a ingresar a la primera página que es esta de todas maneras te la voy a dejar en la descripción del vídeo te voy a dejar la descripción oeste en la descripción del vídeo te voy a dejar lo que es la página de chrome web store este vídeo también va dedicado para dos youtubers que se llama si ve 41 y miguelito cr un saludo para ellos dos y bueno en este caso vamos a meternos en chrome web store y vamos a ver qué bueno aquí vamos a suponer que es como google play o sea algo más o menos parecido o sea tiene podemos pues descargar bastantes cosas aquí por ejemplo podemos pues descargar temas para google extensiones juegos de hecho y unas cuantas cosillas pero nosotros nos vamos a enfocar aquí donde dice extensiones ok después en temas después vamos a enfocar aquí en extensiones bien aquí vamos a dar un clic ahí en extensiones y vamos a escribir aquí en la barrita lo siguiente vamos a escribir add block así como lo yo así como yo lo escribí ok y aquí nos va a aparecer esto nosotros vamos a descargar la segunda entonces aquí obviamente ustedes les va a aparecer esto de añadir a chrome ustedes lo van a añadir y pues se les va a añadir la extensión a su navegador de google entonces yo voy a meterme aquí para que les muestre yo una descripción general que tiene aquí sí sí y vemos que dice u blocker es una utilidad de ad blocker rápida eficiente y más efectiva en el planeta la herramienta de blog más eficiente para chrome browser el número 1 ad blocker elimina todos los anuncios incluidos anuncios de vídeo perón pop up y banners en cada sitio web que visite administra la aplicación simplemente haciendo clic en el icono y aplica funciones adicionales al sitio web actual la utilidad avanzada le permite configurar filtros para un uso óptimo exactamente para sus necesidades ok y pues aquí no lo pone ok bien una vez que ustedes hay hagan a ojo es una extensión no es una descarga no es un programa ni nada es una extensión y una vez que ustedes la hayan añadido a su navegador se les va añadir en este iconito que está aquí en color rojo y le vamos a dar clic derecho y nos va a poner aquí por ejemplo desinstalar de google chrome alguna configuración ustedes no van a mover absolutamente nada esto yo lo hago para todas aquellas personas sobre todo los que escuchan música en youtube deben de presentar el problema de que cuando van a saltar a otro vídeo le salta la publicidad entonces con esto esto perdón la extensión lo que hace es que les quita la publicidad automáticamente o sea prácticamente es como que ya no tienes que pagar a la versión premium de youtube entonces ustedes no van a ver nada una vez añadido lo van a dejar como está y bueno vamos a pasar aquí a youtube vamos a entrar aquí a mí a mi panel y voy a saltar cinco vídeos rápidos ok bien voy a poner por ejemplo este de aquí tenemos uno voy a quitarle la alguna vez has vivido al como ven el vídeo se reproduce automáticamente o sea sin publicidad voy a saltar al otro ven no hay publicidad no hay anuncios salto a otro ven o sea que no van a tener ningún problema con la publicidad ojo aquí les va a marcar un numerito y va a estar aumentando no sé si lo pueden ver ahí ese numerito es el numerito de publicidad o de anuncios que les está bloqueando ok salto ven salto otro por acá y ven que me salta pues bastante rápido o sea que no hay ningún problema en esta ocasión con esto así que nada más les digo es una extensión y está aquí en adblock ajá ahí y bueno chicos pues eso sería todo yo les estaré dejando lo que es la página oficial de la tienda de chrome web store para que ustedes puedan descargar la extensión y la puedan añadir a su navegador completamente gratis como ya vieron o sea no no les cobra ni nada y pues les digo es pues realmente buena y funciona 100 de 100 comprobado en este vídeo así que chicos si les gustó este vídeo no olviden suscribirse al canal darle like al vídeo y pues apoyándome trayéndome pues por ahí a más gente para que se suscriba a tu amigo a tu amiga a tu novia a tu novio a tu amante a tu esposa a tu conyuge a tu cuñada a tu cuñado yo que sé así que nada pues eso sería todo chicos yo me despido soy el señor youtube nos vemos adiós